Evangelio de Jesucristo, Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16 La luz del mundo Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto, para que alumbra a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. La luz es la primera de las materias que Dios creó. Sabemos también que Dios es luz, y que el conocimiento de Dios ha iluminado nuestras vidas, para que también nosotros seamos luz para muchas personas. Jesús dijo que nosotros somos la luz de este mundo, y tenemos la responsabilidad de brillar desde los lugares más altos, para que los ojos de los hombres se posen sobre nosotros. Predicar el Evangelio es llevar la luz de conocimiento. Cuando nosotros lo proclamamos, resplandecemos, y somos llamados hombres portadores de paz. Porque anunciamos las buenas nuevas de salvación para las almas que están en tinieblas. Al ser nuestro Señor Jesús el que encendió esta luz en nosotros, no podemos ocultarla en el almud. No podemos guardarla para nosotros. Sería egoísta de nuestra parte, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandeció en nuestros corazones para mostrarnos su gloria. Y que a través de nosotros el mundo llegue al conocimiento de la misma. El Evangelio es nuestra luz más fuerte. Lleno de tanta evidencia de la luz verdadera. Sabemos que procede de Dios y no podemos esconderlo. Porque una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Y la luz que habita en nosotros es la luz que anhela a los hombres para entender la verdad. Por eso, amados hermanos, compartámosla. Demos nuestra luz a los que viven ciegos por este mundo lleno de errores. El pecado en la humanidad ha cegado el entendimiento de los que no quieren creer, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios en ellos. Y nuestro deber es anunciar esa luz para bien de los demás. Vivimos en un mundo lleno de error. La gente está tan confundida que la mayoría no disiernen entre lo bueno y lo malo. Esto hará que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos los poseedores y dadores de luz. Prediquemos para que la gente abra sus ojos, se conviertan y salgan de la potestad de las tinieblas. Ocultamos nuestra luz al callar, cuando deberíamos hablar de Cristo, cuando hacemos lo que todos hacen, cuando negamos su luz, cuando dejamos que el pecado empañe nuestra luz, cuando no damos a conocer nuestra luz a otros, y cuando no nos fijamos en las necesidades de los demás. Como buenos hijos de luz, llevemos buenos frutos de bondad, de justicia y de verdad. Como nos dice Efesios 5.8, Amén.